Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, yo soy Ale, estoy en Buenos Aires y este es un podcast de tejido. Vemos algo de, digamos, muestro algunos modelos que tejí, de dos agujas, charla un poquito sobre fibra, sobre lana, sobre crochet también. Bueno, un montón de temas que tienen que ver con el mundo del tejido, digamos. Si ustedes están interesados en escuchar sobre estos temas, los invito a quedarse. Bueno, obviamente les vuelvo a dar la bienvenida a toda la gente que está suscripta al canal y que siempre, siempre cuando publico un episodio nuevo me deja comentarios, se suscribe y me sigue en redes sociales. Y a las personas que son nuevas, bueno, bienvenidos, bienvenidos y espero sus suscripciones. Bueno, les cuento. Yo en Instagram estoy como Pura Hilados, que es el nombre de mi cuenta, digamos, de mi marca de lanas. Y les voy a poner también acá abajo la dirección de mi tienda online de lanas. Lanas, hilos y un montón de cosas para la tejedora y el tejedor. Accesorios, herramientas, bolsas de proyecto. Incorporé hace poquito agujas de crochet con manguito de silicona, así que también esas están en stock, para que si tienen ganas se den una vuelta y miren ahí mi trabajo. Obviamente hay lanas teñidas a mano y hay otras de teñido industrial. Y los algodones son de teñido industrial. Bueno, eso en Instagram. Y en Ravelry, que es esa gran red social de tejedores, soy Ale Ponto. Así que bueno, ahí también me pueden seguir. Más activa estoy en Instagram por una cuestión de comodidad y bueno, de que es muy amigable para las personas que tenemos emprendimientos poder mostrar nuestro trabajo ahí. Pero bueno, los invito a que me sigan en ambas plataformas. Está todo bárbaro. Y también hay una página de Facebook, que es Pura Hilados. Yo descubrí hace poco que se ve que en algún momento hice otra página y la que vale es la que está en mi foto con las lanas. Y en la otra hay una foto de una madeja naranja. No, esa no. Esa está como medio inactiva. Así que si quieren seguirme en la página de Facebook, busquen la que está en mi foto con las lanas. Intenté, digamos, borrar la otra página, pero tengo miedo de hacer lío. Y tengo miedo de borrar la que es verdadera. Facebook para mí es como un laberinto del cual no encuentro muchas salidas a veces. Entonces bueno, prefiero no tocar nada. Escríbame si no por Instagram, que es más rápido. Bueno, yo estoy en Buenos Aires. Para las personas que se conectan del resto del mundo, en Buenos Aires. Hoy es un día hermoso, muy frío. Estamos en invierno. Bueno, prácticamente en invierno. Empieza dentro de un par de días. Y bueno, empezó el frío muy fuerte esta semana. Entonces, con el frío nos estamos estrenando o usando las cosas que tejimos. Normalmente empiezo mostrando un poquito lo que tejí. Y bueno, esta es una de las cosas que terminé. Ahí está. No sé si se ve. A ver, hago así un poquito más para abajo. Para que se aprecie bien. Tiene terminaciones en el puño y en la parte de abajo también del cuerpo. Con este rib. A ver, así se ve. Ahí está. Bueno, les voy a contar un poquito de este modelo. Yo este modelo, que se llama Water Lily. Lo comencé en febrero del año pasado. O en diciembre. No recuerdo. Creo que lo empecé en diciembre del 2019. Lo dejé ahí. Hice apenas unas hileras. Lo dejé ahí en suspenso cuando viajé a Uruguay. Que incluso en el episodio que estoy con Hoji. Si quieren ir a verlo, se los voy a dejar por acá arriba. No sé dónde. Aparece, pero va a estar. Ahí mostré que lo había empezado. Y es un suéter. Perdón, es un cardigan. Que tiene un trabajo bastante importante en la parte del canesú. En el que hay que prestar atención. Entonces, bueno, como estuve... No tenía como mucho tiempo para ponerme sola a tejer y bien a ver cómo iniciar el trabajo. Lo dejé en suspenso. Y lo retomé recién este año. Y bueno, lo terminé. Lo terminé, creo que la semana pasada. Es un cardigan que se construye desde arriba. Tiene unos elementos de diseño muy lindos. Porque, bueno, tiene este... Este es el mismo punto que está en el puño. Luego se dejan en suspenso. Me voy a levantar. Estos puntos de acá se dejan en suspenso. Y se teje el canesú sin la vista. Esto es seguramente porque como se usan dos lanas acá. Se usa un moair y una lana que es, digamos, fibra de oveja. Que después les voy a contar de las lanas. Estas hileras de acá, a veces yo tenía que tejer con la lana base y otras veces con el moair para dar el realce del punto. Está muy bien diseñado porque, digamos, se avanza en el tejido del canesú con la lana, esta, digamos, que es de raza BFL, después les voy a contar. Y se hace como este calado. Y luego, en las hileras que toca el moair, se interviene, se teje adentro del calado y se hacen hileras solo de moair. Entonces, bueno, una vez terminado el canesú, se retoman estos puntos, se teje lo que, digamos, corresponde en alto al canesú. Y después, obviamente, se teje el cuerpo una vez que separamos, digamos, las mangas. Cuando nosotros separamos las mangas del cuerpo, digamos, ya tenemos como tres cuartos de la manga tejida. Entonces, terminar el cardigan me llevó muy poco tiempo. Además, que es un cardigan que es a la primera cadera. Y las mangas, obviamente, también, como tienen, digamos, ya te... Al separar, tenés como tres cuartas partes del... Perdón. Una tercera parte de las mangas tejidas, el resto es fácil. La diseñadora indica hacer unas disminuciones acá en la manga, pero yo no las hice porque quería que me quedaran así, un poquito más aguchonaditas aquí. Y, bueno, y es muy lindo el punto que tiene el suéter, el cardigan. Sí, y dale con suéter. Después le puse unos botones vintage que eran de mi tía Mimi, que la perdimos el año pasado, lamentablemente. Y, bueno, ella me regaló, en su momento, hace muchos años también me regaló un montón de botones. Y yo los atesoré porque me encantan. Y, bueno, siempre encuentro... Era mucha cantidad de botones y todos muy lindos. Así que, bueno, decidí ponerle este, estos botones que son así como medio grandecitos a toda la vista. Bueno. Estoy muy contenta con mi cardigan. De hecho, hace días que lo estoy usando porque me encanta. Les voy a contar las lanas que usé. A ver si encuentro las etiquetas. Resulta que yo las había separado. Una de ellas la perdí. No sé. No sé qué pasó. Busqué incluso acá. Este cuarto, esta habitación no es muy grande. Pero, evidentemente, o se voló o... No sé. Me da bronca porque la había preparado. Bueno. Miren. Yo usé esta lana que se llama Q-Lana. Color deseo. Esta es una lana que es BFL. Son las siglas en inglés. Significa Blue Face Laster. Es una raza. Justamente en ese episodio que hicimos con Jorge hablamos de esta raza. Que me encanta. Me encanta. Yo esta lana la busqué específicamente y la compré en el Barcelona Knits del año 2019. A ver, estoy en el 19 o en el 18. En el 19, en el último. En el último presencial que hubo. Y la busqué especialmente porque es una fibra que me encanta. No es superwash. No tiene tratamiento superwash. O sea que es una lana totalmente, digamos, sin ningún tratamiento. Solamente tiene el teñido. Y está teñida por la gente de Q-Lana, que es una familia alemana. Muy amoroso. Tuvimos un encuentro muy lindo ahí en el Barcelona. Bueno, tiene 262 metros en 100 gramos. Yo compré 5 madejas, pero obviamente una me sobró. Una me sobró. Así que bueno, la voy a usar para otra cosa. Y el moair que usé aquí es un moair de tuba de enorme yarns, que es la etiqueta que se me perdió, lamentablemente. Y es un moair que tiene seda. Igual yo les voy a dejar, por acá abajo les va a aparecer el color, todo y la composición. Y en la, abajo, en las notas, les voy a dejar bien el link a su tienda, para que vean las bellezas que hace. Bueno, estoy super contenta. Tengo para mostrarles acá, a ver dónde, acá está. El moair de tuba. Eran ovillitos de 50 gramos. Me sobró todo esto. Así que posiblemente lo combine. Lo combine con el BFL de Kulana. Para hacer algo especial. Es muy lindo. Tiene un pequeño brillito que es la seda. Eso le da el brillito al moair. Y es muy suavecito. Bueno. Así que el Water Lily ya está. Lo quería, obviamente, lo quería terminar porque es especial para mí. Me trae recuerdos del festival. Me trae, digamos, yo había buscado esta lana especialmente. En general no pasa eso porque lo que hago es, me gusta una lana y la compro. Y después le busco algún proyecto. No soy muy ordenada en ese sentido. Y, bueno, ahí actúe por impulso un poco. Porque, bueno, era muy difícil resistirse a este color. Bueno. Estoy súper contenta con el cardigan. Me olvidé decirles que este cardigan, el modelo, está publicado en la revista Laine. Me parece que en la número 8. Igual les pongo todos los datos. Y, bueno, es hermoso. En el modelo original, el moair hace un contraste. Pero yo quería que fuera del mismo color, más o menos. Y, no sé. No tenía muchas ganas de buscarle un contraste a este fucsia, que es divino. Y dije, bueno, lo hago todo más o menos en el mismo tono. Si bien no son iguales, obviamente, no son iguales uno con el otro. Pero, bueno, están más o menos en la gama. Bueno. Este es el Water Lily. Y también lo que terminé fue un... Una remera totalmente... Totalmente fue un tejido así, totalmente rápido, que saqué de la galera. Porque tenía muchas ganas de combinar... Perdón. Me voy a tener que traer algo para tomar. Tenía muchas ganas de combinar, no de esta manera, sino tejiendo juntos, una lana con un moair. Entonces, busqué en mi stash y encontré una alpaca muy linda y un moair muy lindo también, que también había comprado juntos, sin ningún tipo de destino. Y encontré un modelo en Ravelry, que se llama Gather Round, que es gratuito. Les voy a poner acá el original de Space Tricot, que es, digamos, la plataforma que lo publicó. Bueno, como verán, es una remera, es como un remerón con una atadura al costado. Voy a buscar el mío, el que tejí, para mostrárselo. Ya vengo. Bueno, acá volví, lo fui a buscar. Bueno, y les quiero mostrar, vamos a ver si lo pueden ver bien así, si se ve bien. Voy a parar, así ven el detalle de acá abajo. Bueno, este es el Gather Round. Quedó muy, muy lindo. Es muy suave. Lo tejí con aguja 5,5. Lo voy a colgar por acá, aquí. Ahí está. Lo tejí con aguja 5,5 y... Y... Ay, perdón las diferencias de luz. Pero no... Tengo solo la luz de la ventana. Lo tejí con aguja 5,5, juntando dos hilados. Una alpaca de drops y un mohair de drops. Acá tengo las etiquetas. North Mix, que es mezcla de alpaca y lana y nylon. Tiene estas tres composiciones. Son ovillitos de 50 gramos y en 50 gramos tiene 170 metros. Entonces, digamos que es un poquito más grueso que un fingering. El modelo de Space Tricot, digamos, tiene... Ahora les cuento el nombre de la diseñadora. Space Tricot es como una plataforma que reúne un montón de modelos. Estaba indicado para tejer con fingering. Y yo tenía esta que era un poquito más gruesa. Entonces, digo, bueno. Como se teje top down, desde arriba hacia abajo. Y a mí no me... O sea, no estoy usando las prendas de este tipo de prendas muy largas. Digo, bueno. Yo voy a tejer hasta más o menos calcular. Voy a reservar una parte para todo lo que son los bordes. Porque les voy a mostrar cómo están terminados los bordes. Todos los bordes tienen un I-cord. Y voy a tejer hasta donde me alcance. Entonces, ahí estaba un poquito jugada. Tenía muy justito la cantidad de metros para un talle menor al mío. Pero bueno, es una prenda con mucha holgura. Entonces, dije, sí. Lo voy a hacer. Hice una pequeña muestra. Me daba un poquito más grande. Entonces, el gauge. Y decidí hacer la... Segunda o tercera medida. Tengo que fijarme bien. Igual se lo voy a poner. Tengo que subir a Ravelry todavía. Y empezarlo. Se empieza con agujas más pequeñas. Toda esta parte de acá cerca del cuello. Y luego se cambia a agujas más grandes. Entonces, lleva una serie de aumentos, obviamente, para, digamos, agregar tela acá en el busto. Y luego se separan las mangas y se teje hacia abajo. En el momento de separar las mangas, yo no agregué los puntos que marcaba el patrón. Generalmente se agregan puntos para darle lugar, digamos, a la sisa. Pero tenía mucha holgura el modelo. Entonces, decidí no hacerlo. Muchas veces me pasa eso. Que no coloco los puntos que figuran. Porque si es una prenda muy holgada, no me gusta que me quede tan grande. Entonces, obviamente, tejí un poquito. Y luego me lo probé. Y estaba bien. Así que seguí para adelante. Terminé todo el cuerpo. Y acá abajo, ¿ven? Tiene una... Se los voy a mostrar abierto. Tiene como dos colitas. Para después hacer el nudito. Y queda así como muy canchero. Les quiero mostrar el tema de la terminación. Tiene todo alrededor un i-cord. Acá se puede ver bien. En las mangas lo mismo. Y también toda la parte de abajo. Y obviamente, la parte esta de las... Esperen que lo agarro un poquito mejor. La parte de las colitas. Está todo, todo terminado y está muy bien explicado. Porque obviamente hay que seguir como un caminito. Para, digamos, ensamblar después todo. Pero es muy fácil. Es un i-cord que se... Digamos, es fácil. Es fácil de hacer. Está bien explicado. Así que... Con eso no hubo ningún problema. Y ya les digo. Tejiéndolo con agujas 5 y medio, avancé un montón. El tema es que tuve la gran alegría de que me dieron la vacuna. La primera dosis de la vacuna ya me tocaba por mi rango de edad. Acá en la ciudad de Buenos Aires se abrió la vacunación y, bueno, pude anotarme para mi rango de edad y me llamaron. Entonces me vacuné el viernes pasado. Y toda esta semana estuve siguiendo las, digamos, las recomendaciones de los médicos, que es de hacer una vida súper tranquila para, digamos, lograr buena inmunización y no exponerse. Entonces no estuve yendo a trabajar a mi taller. Ya la semana que viene arranco. Pero bueno, entonces estuve tejiendo como una loca, como una tejedora empedernida y haciendo un montón de otras cosas. Estuve trabajando en mi tienda, haciendo control de, digamos, de etiqueta, etiquetando. Y también estuve cosiendo, que después les voy a mostrar. Así que, bueno, terminé estas dos cosas. Esto lo tejí como en una semana. No sé cuánto tardé. Bueno. Eso está buenísimo porque es gruesito y se avanza muy rápido. Así que, bueno, ya creo que me lo voy a estrenar dentro de poquito. Si bien es de mangas cortas, es muy calentito. Y, obviamente, para estar en casa o en un ambiente calefaccionado, están más que bien. Bueno, esas son las cosas que terminé. Y, además, terminé algo que no tengo acá porque se lo mandé a Jogi. Jogi, para las personas que son nuevas acá, es una diseñadora de tejidos de punto que es argentina, que vive muy cerquita de mi casa, somos muy amigas. Y, a veces, yo testeo algunos modelos que ella hace. Y, bueno, tuve la suerte de poder testear un YAL que diseñó para una publicación propia. Me parece que va a ser, no sé cuándo va a salir. Pero, bueno, ya los testeos estaban, los podíamos realizar y yo participé de ese testeo. Y, bueno, ella lo mostró en su journal hace un par de semanas. Y, bueno, yo no lo tengo acá para mostrarles, pero les voy a poner una foto un poco casera. Pero, para que tengan idea de la dimensión de lo que quedó el YAL. Acá. Bueno, como verán, quedó muy grande. Yo lo lavé, digamos, cuando hablo de lavar, lo bloqueé, mejor dicho. Cuando hablo de bloquear, es sumergirlo más o menos 20 minutos o 30 minutos en un poquito de agua templada. Con una mínima gotita de shampoo, por ejemplo, para el pelo o algún shampoo para bebés o algo así, digamos, neutro. O jabón para lana. Y lo dejé media hora y luego lo que sí hago es pasarlo, lo enjuago con cuidado y lo paso por el coinor, que es un centrifugador que va muchas revoluciones. Pero lo paso 10 segundos, por ejemplo. Le saco bien la, digamos, la principal cantidad de agua. Y luego sí, ya lo saco, no lo dejo eternamente en el coinor. Es para sacarle esa primera cantidad de agua que hay que sacarle. Si ustedes no llegan a tener este tipo de centrifugador, lo que hago es entre toallas sacarle el exceso de agua. No en el lavarropas, porque algunos lavarropas, el mío por ejemplo, tiene un ingreso de agua previo al centrifugado. Entonces eso puede arruinar la prenda y además realiza como unos movimientos, el tambor que golpea la prenda. Eso les puede llegar a arruinar la prenda, a pelmazarla. Entonces lo ideal sería que lo hagan entre dos toallas sacándole bien el exceso de agua. Bien. Y luego lo pongo, lo extiendo sobre una plataforma lisa. O en mi caso, que cuando es tan grande, tan grande, lo pongo en el respaldo del sillón. De mi living. Y lo pincho ahí. Mi sillón es un sillón grande, es de tres cuerpos. Bueno, esto ocupaba toda la, como habrán visto en la foto, ocupaba todo el respaldo. Así que quedó enorme. Yo lo hice con la pura abrigo, justamente este color, el color hiedra. Ella, el modelo original, usó una lana también bastante, creo que es Corriedale lo que usa. No recuerdo la marca, pero así como orgánica, no es superwash ni nada. Pero usó un grosor fingering. Este grosor es más grueso que el fingering. Por lo tanto, usé tres madejas. Lo tejí con agujas cinco. Me sobró una bolita así, chiquitita. Y, bueno, me quedó obviamente muy, muy grande y divino. Entonces, para que sepan que tres madejas de este, si alguien lo quiere en el futuro cuando ella lo publique tejer, yo igualmente voy a poner alguna foto en ese momento. Que si quieren adquirir la pura abrigo para hacerlo, obviamente lo pueden adquirir en la tienda online. Bueno, quedó divino. Eso sí. Bueno, ese era el otro que, bueno, no tenía acá para mostrarles. Bueno. Estoy, sigo tejiendo, que no les voy a mostrar porque en otro episodio ya les mostré la manta para mi hijo en algodón. Bueno, esa la tengo ahí un poco abandonada porque, bueno, estuve ocupada con otras cosas. Y lo que hice fue anotarme en un consultorio de costura que da Victoria, que es una clienta, hace un montón que nos conocemos, una persona divina que incluso cuando con las chicas hicimos la Buenos Aires Need Night, vino desde Mar del Plata, porque ella es de Mar del Plata. Ella es una tejedora genial, muy, muy, este, dedicada a sus tejidos. Y también es una costurera espectacular. Entonces, ella abrió un consultorio de costura, y como a mí la costura me gusta muchísimo, no sé si porque desde muy chica estuve muy cerca, muy cerca de personas, toda mi familia materna y mi familia paterna, pero especialmente mi familia materna, todas, todas mis tías, mis primas, todas cosen, e incluso muchas de ellas trabajaron en la industria textil durante muchísimos años, por ejemplo, mi tía Mimi, la de los botones, ella trabajó en una empresa muy grande argentina durante 60 años. Bueno, así como les digo, para mí la costura es como un imán, quiero seguir aprendiendo, me interesa muchísimo, creo que es un oficio muy, muy complicado, muy, este, donde necesitas tener, digamos, este, muy, muchas, este, ay, no me sale la palabra, muchas habilidades para llevar adelante y que una prenda te quede bien. Con Victoria está buenísimo porque trabajamos con unos patrones que son diseñados por gente que sabe muchísimo de patronaje, obviamente, y estos patrones están testeados, es genial el sistema, entonces, bueno, compramos los patrones y asistimos virtualmente a clases con Victoria y ella hace una serie de, digamos, este, procedimientos que quedan online, digamos, para las personas que asistimos al taller y, bueno, los podemos seguir y la verdad son geniales. Entonces, me anoté en uno de pantalones, los Arthur Pants y algunas de mis compañeras de curso están haciendo los Arenite, ambos son patrones diseñados por Sol y Verated, yo les voy a dejar todos los datos. Ay, me senté arriba de un alfiler, sí. ¡Ah! Perdón. Bueno, mal que no grité. Eso me pasa por poner la prenda con los alfileres atrás mío. Bueno, miren, yo estoy cosiendo los Arthur Pants en este momento, bueno, este es el revés, están enfrentados los reveses, todavía no los terminé, son los bolsillos, es la parte interna del bolsillo, lo voy a dar vuelta si lo pueden ver del derecho. ¡Pinché! ¡Pinché la cola! Bueno, a ver, les voy a mostrar el frente. Bueno, acá hay unos silvanes, porque estamos terminando, ahora les cuento en qué, en qué paso estoy, pero el bolsillo ya está construido, ¿eh? Bueno, estos pantalones tienen una particularidad que tiene costuras inglesas y se realizan del lado derecho de la prenda. Entonces, bueno, me falta coser la parte interna de las piernas y las costuras laterales y colocar la cintura. Así que seguramente en el próximo podcast les voy a mostrar la prenda terminada o una foto de ella, porque no son para mí, son para regalar. Y bueno, seguramente no los voy a tener más para el próximo episodio. Bueno, es muy, estoy muy contenta con este consultorio, así que Vicky, ojalá hagas otro y me voy a notar. Me voy a notar en el próximo también, porque me encanta coser acompañada y que me enseñen un montón de truquitos como nos enseña ella. Así que Vicky, gracias. Gracias por tu consultorio. Bueno, después que se me, digamos, terminé con estos tejidos, dije, bueno, voy a tejer, estoy un poco, me da mucho la luz, perdón. Luego que terminé con los tejidos, obviamente quería empezar a tejer algo nuevo. Entonces, pensé en usar una de mis bases, la pura abrigo, que es una de las bases que introduje este año. Yo voy a ir a buscar unas madejas, voy a buscar la revista que les quiero mostrar el modelo que voy a hacer y les voy a mostrar. Bueno, lo encontré. Miren, este es el, a ver si se ve así, ahí está. el cardig, el suéter arbusto. Es súper sencillo, tiene como esos bodoquitos, acá hay otra foto más cerquita para que puedan ver el detalle. Es bastante crop, así que bueno, lo voy a empezar hoy. Lleva prácticamente el hilado que, el mismo tipo de grosor de hilado que ella pide y la lana que ella usa, que es la brusca, creo que es de producción de su marca, es una lana también así como muy orgánica. Así que bueno, voy a hacer la muestrita. Ella pide aguja número 4, pero yo creo que lo voy a hacer con 3.75 porque tejo muy flojito y bueno, me gusta que me quede un poquito más apretadito el tejido. Normalmente las muestras me dan bajando un poquito el número de aguja. Así que bueno, este lo empiezo hoy. El color que estoy usando es lilac y bueno, también lo pueden encontrar en la tienda. Yo separé 5 madejas, vamos a ver cómo me rinde. Teóricamente necesitaría 5 madejas, pero bueno, lo voy a tejer con un número de aguja un pelín menos que lo que ella recomienda y aunque parezca raro o bueno, parezca mentira, esa pequeña diferencia de un cuarto de milímetro cuando sumamos tantos puntos, bueno, hacen una diferencia en la utilización del hilado. Así que esta es la nueva lana para mi nuevo proyecto. Bien. Bueno, también cuando puedo adquirir algo o me regalan algo para mostrarles, se los muestro. Bueno, entonces lo que compré aproveché que Pato de Rosa Panda hizo como un digamos una venta especial de una base que yo no conocía que es hermosa y yo tenía teñido Mimo Air que es el Pura Nube acá está en este color me encanta es como un violeta pero no tan oscuro y lo quería combinar con una de estas Lace que vendía Pato entonces me metí en su tienda y conseguí esta belleza la pongo así porque si no no se lee nada entra toda la luz esta es el color lavanda y esta es ya les digo la Mary Cotton Lace 60% algodón 30 y a ver ay 32 merino 8 nylon y tiene 600 metros en 100 gramos me parece que queda espectacular yo le escribí a Pato y le mostré la foto de esto y le digo ayúdame porque ella tenía muchos colores y mi idea es mezclarlas obviamente mezclar las dos y me voy a hacer un Ranunculus les voy a poner la foto del Ranunculus acá bueno este este modelo es muy 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 popular yo siempre vengo muy atrasada con lo que está de moda tejer entonces bueno por ahí llego a hacer algo pero como muy atrás o sea después de mucho tiempo de que está el boom digamos de tejerlo pero no importa lo bueno es encontrar el material justo para hacerlo y lo voy a hacer pueden fijarse en Instagram con el hashtag Ranunculus todos los Ranunculus que hay este diseño está buenísimo porque no tiene talle se puede tejer con cualquier lana digamos es como así muy versal entonces la gente usa un montón de lanas que tienen o una solo a cabo más grueso o dos cabos más finitos o solo uno finito bueno no sé no leí bien todavía el patrón pero creo que hay unas opciones para hacer el cuello más grande o la manga más larga o no sé lo voy a ver bien y después voy a optar porque qué versión haré así que espero mostrarles avances en el próximo episodio entonces estas lanitas de pato son divinas bueno y también les quería mostrar algo que yo adquirí hace bastante hace bastante pero qué sucede no tuve tiempo de trabajar con este hilado y dije bueno si empiezo ahora o más o menos dentro de este mes supongamos dentro de de julio del mes que viene seguramente para el verano lo voy a poder usar porque es un hilado de verano entonces yo les quiero mostrar lo que le compré a Nashi de Mumininits vino en esta caja que es Tramas Mágicas tengo entendido que esto es una colaboración que ella hace con la persona que hace las agujas agujas y también vino un marca puntos me puse el recordatorio la alarma para esto porque las otras veces las dos primeras ediciones no había llegado a comprar nada entonces me puse el recordatorio y apenas ella anunció digamos la venta en su sitio logré comprar y compré tres madejas de esta belleza miren que lindo es algodón vamos a ver si puedo mostrar un poquito no sé por ahí para la próxima tengo una luz de esas especiales porque esto no se puede hacer no se ve nada voy a investigar a ver que que puedo comprar para que se vea mejor todo se ve muy quemado ahí está ahí se ve este es algodón grosor fingering es la Félix Felicis me encanta el nombre porque es como la pócima la pócima de Harry Potter me encanta bueno ojalá sea muy sí voy a ser muy feliz tejiéndola va a cumplir su cometida la pócima y este es el color fiesta en la cajita venían tres madejas y venía una aguja muy linda re linda esta agujita no sé qué número es me parece que yo elegí número tres o tres y medio no recuerdo estaba creo que estaba como para elegir sí esta las hace Arte y Ocio Crochet que es la persona que hace la colaboración juntas y también venía un marcador a ver si lo tengo acá acá está un marcadorcito de puntos lo voy a poner acá si lo ven bien que esto sirve para marcar el progreso en el tejido o simplemente queremos marcar revés o derecho de la labor ahí está ahí se ve bien bueno así que un poco tarde pero la voy a tejer ahora en el invierno bueno a veces también cuando puedo me compro herramientas porque al tejer mucho digamos o están ocupadas algunas o hay algunas que ya están viejitas o los cables se han roto me pasó me pasó cuando estaba tejiendo el gather round me pasó me pasó cuando estaba tejiendo el gather round y bueno lo que sucede es que bueno tuve la oportunidad de comprar unas agujas a una persona que estaba viajando que estaba volviendo de Estados Unidos y me compré las shorties de Chayagú estas agujitas son muy bonitas escuché algunas opiniones un poco encontradas de acuerdo al digamos como que les les costó acostumbrarse a tejer les voy a mostrar miren como viene vienen así en este sobrecito son así como muy y vienen todos estos punteros que son de la misma medida en diámetro pero no en largo digamos que hay punteros muy cortitos estos creo que tienen 5 centímetros y estos tienen 8 y este kit viene con unos cables muy cortos porque estas agujas son para tejer circunferencias pequeñas por ejemplo mangas o gorros yo siempre tejo con la técnica del magic loop tengo tengo un par de agujas muy cortitas que usé para tejer las mangas de Lelton y la verdad que fui rapidísimo porque al no tener que estar acomodando el cable a medida que vamos avanzando en las hileras se hace mucho más rápido el proceso de tejer y entonces bueno me acuerdo que me vinieron buenísima si es un poco debido a que bueno nosotros tejemos yo por lo menos estoy acostumbrada a tejer con punteros normales y además parte del puntero apoya acá en mi mano y bueno la manera que tengo de tejer yo tejo continental me ayuda al largo del puntero vamos a ver espero acostumbrarme y a probarlas y a que bueno yo creo que si tenemos que dar una oportunidad más que nada para las mangas así que en las mangas del arbusto las voy a probar después les cuento Chayagú bueno para los que ya conocen la marca es una marca espectacular son de muy buena calidad estas agujas yo tengo de muchas marcas hay muchas marcas que me encantan las Knit Pro me encantan tengo de madera y tengo de acero mi primer juego de agujas circulares fueron de acero y las las uso un montón las de Knit Pro las Nova y tengo unas de madera que son muy lindas muy lindas me gustan muchísimo también tienen una punta espectacular pero bueno no estoy probando estas que son más cortitas porque de las Chayagú me gusta mucho el cable así que después les voy a contar esas son mis adquisiciones bueno que más les puedo contar ah les voy a mostrar les voy a contar algunas novedades de la tienda bueno novedades en realidad si hay una novedad que incorporé agujas de crochet con manguito de silicona a la tienda hay un montón de medidas son divinas miren el manguito son muy cómodas y son livianitas para tejer hay un montón de medidas así que estas las pueden adquirir en la tienda y obviamente mis lanas tenidas algunas quedaron esta es la pura brisa que es un fingering es un fingering un poquito más grueso ven es más gruesita que esta esta tiene 220 metros en 100 gramos y esta tiene entre 350 y 360 yo en la etiqueta puse 350 pero es más 360 que 350 pero bueno en la etiqueta dice 350 es pura merino 18 micro es muy suave y teñí algunos semisólidos algunos colores semisólidos y algunos de estos que bueno algunos quedaron de los semisólidos creo que no quedó nada y algunos de estos quedaron pero ya la semana que viene me interno de vuelta en el taller a planificar un poco los teñidos y con suerte entre el viernes y la otra semana que sería la primera semana de julio va a haber más madejitas de pura brisa en la tienda y también de pura abrigo tenía ganas de mezclar hacer algunos kits de pura brisa con nube miren este es el nube natural es una nube es una nube de verdad ¿qué sucedió? sucedió que la persona que me lo separa me lo separa en madejas para que yo lo pueda teñir bueno las industrias están con muchos problemas entonces no me pudieron hacer el trabajo y yo preferí traerme el moair en cono como está está listo en conado para enmadejar entonces lo que voy a hacer no sé cuánto voy a poder separar en madejas para teñir pero voy a hacer algunos ovillos de 50 gramos en color natural para venderlos así porque es un digamos tengo ganas de hacer un kit porque esto mezclado queda hermoso e incluso con la pura semi que es otra base que yo tengo que la tengo también en color natural que no la quiero teñir porque es hermosa así como está mezclado con esto va a quedar divino voy a hacer ahí algunas pruebitas y voy a tratar de armar unos kits así con una cantidad como para un suéter así que bueno con un poquito de paciencia eso lo voy a hacer y voy a hacer una muestra Victoria de mi vida entre fibras está tejiendo un suéter con una madeja así manchadita que creo que es de Sonia de fibras urbanas y le puso mimo a ir y no saben no es hermoso es hermoso así que bueno hay medio como que me hice la idea digo bueno tal vez pueda ofrecerlo de esta manera porque la verdad es un material que yo no sé si lo voy a poder separar yo manualmente todo pero quiero que lo tengan quiero que las personas lo puedan adquirir porque no quiero que esté guardado digamos quiero que aprovechen y lo dejan porque es un placer es un placer como queda todo pueden ver digamos yo en mis stories pongo tendría que destacar así permanecen digamos para que vean como queda tejido el mohair con otra lana finita juntos como yo hice este queda hermoso así que bueno esos son los planes mientras tanto los espero obviamente en este canal en mi instagram y los espero en la tienda en la tienda también van a encontrar dos colores nuevos de algodón les voy a buscar los colores para que los puedan ver el lavanda y el pinpollo son divinos este estas son madejas de 160 gramos 150 160 algunas vienen de 150 tras de 160 esta por ejemplo es de 160 y tiene 255 metros bueno las etiquetas están hechas para las madejas de 150 o sea que esta tiene un poquito más de metros 255 metros 278 yardas es un algodón súper suave muy lindo muy lindo de trabajar tanto para tejido a dos agujas y es genial 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 para crochet lo lleva muchísimo la gente para amigurumis además que hay un montón de colores hay más de 20 colores así que pueden elegir entre entre o sea una infinidad de colores tremendas para este material y además en algodones hay mecha de algodón que es la cotton wig hay cordón de algodón que también hay dos colores nuevos que son el caramelo y el camel que están muy buenos y también hay carretel cotón carretel que es un carretel de un hilo que es bastante rústico multicavo para hacer macramé o alfombras está buenísimo hay yute y hay una lana que acá en nuestro ambiente digamos tejeril de Buenos Aires es bastante conocida que es la mancay que es de producción local y yo la tengo en mi tienda también hay creo que 14 colores son madejas de 150 gramos y es una lana mezcla 50% acrílico 50% lana y es divina es ya muy muy conocida en el entre las tejedoras acá entre las tejedoras y los tejedores acá y esto también está en la tienda yo les quiero decir que yo envío bueno empaqueto todo con mucho cuidado y envío los pedidos el pedido se hace se empaqueta en el día y luego se envía en el día o al día siguiente o a lo sumo a los dos días depende la cantidad de paquetes que tenga que preparar yo envío por correo argentino por PACAR que hace muy muy poquito se incorporó a la tienda nube es un digamos es como una una línea de correo argentino que es para e-commerce los precios son muy convenientes llega a todo el país a todo el país y está enlazado automáticamente con la tienda nube o sea que ustedes cuando realizan la compra pueden marcar la forma del envío que deseen digamos o PACAR o PUDO que PUDO es un servicio de mensajería que funciona muy bien también es espectacular bueno creo que nada más les quiero desear a todos que pasen un buen comienzo del invierno cuídense muchísimo tanto del frío como del bueno ya la pesadilla que estamos viviendo ojalá este estoy bastante más animada con el tema de las vacunas así que los quiero abrazar y quiero decirles que se animen que se animen que tejan que bueno que aprovechemos que tenemos que estar más en casa y todo eso a crear con nuestras manos porque además creamos con nuestros corazones como siempre digo bueno les mando un beso muy grande a todos dejan cada vez más y mejor síganme suscríbanse denle like al video que eso ayuda muchísimo al tema de difundir digamos todo lo que hago me viene buenísimo que lo hagan y también si quieren compartirlo con alguien que esté interesado en estos temas y que bueno no les importe escuchar a una persona hablar sobre estos temas bueno solamente es para acompañarlos mientras hacen otra tarea o mientras están en la casa haciendo algo o cocinando o no sé limpiando o tejiendo bueno esa es la única finalidad de este podcast y mostrarles mi trabajo obviamente yo en este momento hay mucha gente que me pregunta en este momento no estoy haciendo envíos afuera yo sé que lo prometí pero bueno tengo que averiguar bien todo el tema correo impuestos y todo eso y facturación pero sí se manda a todo el país yo también mando a Tierra del Fuego por lo que pude ver hay muchas muchas tiendas online que no mandan a Tierra del Fuego lo que sucede es que bueno para las mercaderías que se mandan a Tierra del Fuego hay que llenar un formulario de aduana porque pasan por Chile para ir a Tierra del Fuego bueno es así es así de loco nuestra geografía entonces hay gente que no no realiza ese trámite es una pavada es llenar un formulario y poner digamos la factura y poner el valor de la mercadería así que tengo clientas en Tierra del Fuego les mando un beso a todas las de allá que bueno pueden dar fe de que de que llegan bien las cosas a Tierra del Fuego bueno les quiero mandar finalmente me voy a despedir les quiero mandar un beso muy grande a todos que nos volvemos a encontrar en un otro episodio o en algún IGTV con este con este hobby bueno para algunos hobby para otros trabajos obviamente para los diseñadores o las personas que se dedican a vender lo que tejen que nos une que tenemos en común y que es hermoso es un mundo hermoso así que bueno muchos besos y abrazos de lana para todos y nos vemos en el próximo episodio chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.